M40, señores, si así, han cruzado el Madrid por M30. Todo no, una parte, porque... Estamos por Barcelona, vamos a descargar la Mercabana. La Mercabana. Buenos días, buenos días. Y bienvenido otra vez, Viajando con Valentín. Saludo y doy las gracias a todos los seguidores. Amigos, amigas, compañeros, compañeras. Un saludo y muchas gracias por viajar conmigo. Es lunes, es lunes, 24 de enero. Cuando estamos saliendo de la segunda entrega que tenía que hacer, que lo cargáis viernes. Lo cargáis viernes y... Por eso... Aquí un poco complicado de salir. Y... Ahora, vámonos la base. Vámonos la base. Un cuarto y pico de camión que me queda para descargar y luego vamos a ver... ¿Qué nos está esperando? ¿Qué nos está esperando? Presupongo yo que es un Madrid. Presupongo. Presupongo que un Madrid... Me va a tocar del lunes, así que... Esto presupongo yo. Luego vamos a verlo... Porque... Nunca se sabe... Ya estamos en la autopista. Este cliente está muy cerca de la barbara de la autopista. Estuve esta mañana... Estuve esta mañana a la cornea... A dejar... ¿Cuánto? Dejado. Han dejado unos... 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 Cinco... O seis palestras. Cinco o seis. Por ahí. Eh... Como... Este cliente de la cornea... Lo tiene de las seis a las ocho. Para... No madrugario mucho... Y para tener luego disponibilidad... La... Me echo... La siete. Me ha ido... Entre medio de las dos horas. Me ha arrancado las seis de la base... Y... Las siete menos pico... Estuve por la cornea... Porque estaba un tráfico bastante... Bueno. Eh... Ahí rapidito los chicos me descargó... Salí... Y... Vení para acá... La... Barbera... Solo que... Aquí la Barbera... Mira... No... Tampoco me ha esperado mucho... Una hora... Y veinti... Una hora y cuarto... Me aviso... Hoy... Con paciencia... Porque... Tengo dos chicos... Debajo... La descarga... Ok... Y... Luego ha visto yo... Que llegó un señor... Creo que de aquí... De la oficina... De la oficina... Estaba... Y... Me descargó él... Me repasó la mercancía... Y... Camino... De la base... Vámonos... La base... Estamos por Belatera... La... Área de servicio de Belatera... Y... Más o menos... Así empezamos... Así empezamos... Así empezamos... Un día... Parece que va a ser bonito... Solo que de mañana... Un dedito... De hielo estaba la parabrisa de mi coche... La camión también... Solo que... Entre... Guardar la cosa... Y no lo sé qué... Se calentó... Inverno... Por eso han dicho... Que presupongo... Porque la labor... Que llego... Puede decir... Valentino... Toma... La hoja... Para... Madrid... Eso... No... No se sabe... Hasta que llego ahí... La... Oficina... Me separo los papeles... Que los tengo yo ahí... Luego... Voy a salir... O Castellón... O Zaragoza... O Logroño... O... Donde sea... Hoy... Me han subido la base... Como han dicho antes... Han descargado... Me han hecho dos recogidas... Me han vuelto la base para cargar... Y... Y... Los... No siempre... Pasa que lo pensan... Pasa que lo pensan... Ja... La fábrica... Del cartón... Ahí... La onda... No lo sé... Por qué motivo... Y... Ahí... Ahí... La fábrica... De onda... Voy a descargar... A cargar... Luego... Uno... Dos... Dos... Dos seguro... O tres... La entrega... Que lo voy a hacer mañana... Por Barcelona... Buenos días... Buenos días... Seguidores... Amigos... Compañeras... Compañeros... Un saludo otra vez... Hoy... Es... Veinticinco... De enero... Martes... Estamos por... Barcelona... Vamos a descargar... La Mercabarna... La Mercabarna... La... Vamos a descargar... Caja... No lo sé... Como decirle... Un punto donde... Se está haciendo la caja... Yo le llevo el cartón... Y ahí se está... Haciendo la caja de frutas... Y... Estamos entrando... Para Barcelona... Dejamos la... A siete... Estamos ahí... La Valle Occidental... Ayer... Como has visto... Llegar la base... No lo sé si lo han dicho... No lo han dicho... Ayer... Descargar... Me han ido... A recogerla... Una bodega... Un cartón... De revolución... Por... No lo sé... Por... Algo falló... La... Nave nueva... La instalación nueva... Que lo tenemos... Tenemos... Veintipales más... También... Un retorno... Y... Entonces... Me han hecho... Bodega... La instalación nueva... Nuestra... Unos... Tres... Tres cuartos... De camión... Y luego... Me han ido... La base... Y... Ahí la base... A ver... Ahí... Ángulo... Muerto... Tengo que vigilar... Y la base... Me han cargado... Dos palets... O tres... Tres palets... Parece... Para... Torre Blanca... El distribuidor... Que dentro un día... Me lo han enseñado yo... Ahí en Torre Blanca... Unos palets... Para la base nuestra... Que era un reparto de Valencia... Y... Con cartón... Ahí la fábrica... Llega la fábrica... Me han dado... Está todo bien... Sobre las seis... Bueno... Como no... Estoy solo yo... Ahí a esperar un poco... Las siete... Me han dado paso a descargar... Que se descarga... De otro lado... Por lateral... A repasarlo... A revisar un poco la mercancía... Y luego... Me han ido a la oficina... A ver... Si tienen... Muy libre... Para... Cargar... Que tenemos que cargar... También... Ahí la... Carto... Y... Dice... Cuando sale del ocho... Puedes... Entrar tú... Y... Le digo... A ver si... Voy a salir las nueve... Que tengo disponibilidad... Hasta las nueve... Una chica... Me ha dicho... Lo veo complicado... Entonces... Que hago... Salgo fuera... Me pongo en descanso... Hombre... Si quieres... Puedes ponerte en molle... Te pones en descanso... Y... Y... Así ya me he hecho... Salió el chico del molle ocho... Mamá colado yo... Me han puesto en descanso... Y ahí... Como no yo... No yo entró... Porque... Tenemos prohibido de entrar... Yo me he hecho... Mi cosita... Los papeles... Han cenado... Ahí tenemos... Ducha... Si quiero... No me he hecho... Ayer... Tenemos una ducha buena... En fábrica... El baño... Todo... Han hecho descanso... Muy bueno ahí... Y el troquito... Han bajado la pata... Y... Han bajado un poco... La suspensión... Para no notar... Cada vez que entra... La máquina... Y... La verdad que... Ni no me he enterado... Ni no me he enterado... Cuando he cargado... La... 9... Y medio... Creo que terminó... Terminó... Y... Nada... De las 9 y medio... Hasta... Esta mañana... A las 6 menos cuarto... Salí a las 6 menos cuarto... Porque... Han olvidado... Decirme... Tenía que... Completar... Ahí no era completo... Ahí cargai dos repartos... Para una bodega... Que me han dejado ahora mismito... 30 palets... Remontados... Y... Dos palets... Dos... No... Dos bases... Cuatro palets... Que... Lo voy a llevar... La Ruby... Y... Tenía que completar... Tenía que completar... La Bechi... La fábrica vieja... Y... Que tengo ahora ahí... Como sabía que lo descargo por lateral... Digo... Lo puedo hacer... Bien... Descargo ahí por lateral... Y... Así la me echo... Ahí la bodega... Descargado por lateral... Y ahora... Eh... Voy... Ahí... La Mercabala... Hay un poco de tráfico... Y los dos... Empieza a salir... Agente del trabajo... Dos y cuarto... Se lo está... Circolando... Bastante... Bien... Y ya estamos cerca de campo de fútbol de español, para aficionados de fútbol, ahí está, la cornea, ahí empieza a verse la izquierda nuestra, campo nuevo, estuve de tres, cuatro veces ahí, a ver, los partidos, porque es más barato como la Barça. La Barça, estuve yo, un recuerdo bonito, cuando el club me enseñó y el equipo, los siete trofeos, estuve ahí, luego de tres, cuatro veces, chico, estuve por ahí, en campo, para unos partidos de estos, sin mucho interés, ahí está, español, Real Club Español. Ahí también hay unos centros comerciales, una zona bonita, Splauk. ¡Gracias! 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 ¡Hac上lo de nuevo! ¡Ésta es salida! Nos vemos elatu виño a Treкano en Madrid, siempre loinee el señores 8 euros y 0 2 céntimos cuesta para entrar con tráiler en mercabana para descargar estoy guardando el ticket ahí por qué la chica que me hace los papeles la contabilidad me lo pide así que como han dicho 8 euros 0 2 céntimos antiguamente era unos 7 euros 25 o subido ahora vamos vamos a salir salir del muelle me han cerrado la puerta y nevamos y nevamos para ruby jaja a ruby llevo poca cosa y bueno cuando hay un camión de cuando hay un camión con más entrega hay que hacer con gafas con gafas sin gafas ahí vamos a hacer la izquierda vamos a salir por el mismo sitio por donde han entrado y a ver que vamos a encontrar ahí la ruby a ver vamos a ver vamos a ver un millón de basura, yo a la izquierda salir y otra vez la izquierda estos chicos donde descargáis lo conozco todo el equipo lo conozco de mucho tiempo son chicos vamos a ver esta es un saludo la capital de Aragón Zaragoza estamos en 26 de Enero y estoy por Zaragoza ahora mismito ayer después que han descargado la Ruby como han dicho como has visto estuve en Mercabana y me quedaba Ruby subí la base vacío y cargai un viaje para Madrid con escala con escala Zaragoza y áreas de servicio la 112 así que antes de llegar la Madrid vamos a hacer dos escalas una más aquí en la fábrica de cerveza han dejado cuatro palettes y tengo un palet muy grande que para una obra creo no sé no sé ni qué es está bien empaquetado tiene unos 5 metros y medio por 60 70 si ancho esto lo voy a dejar en área de servicio 112 es la área más nueva que se construyó de Madrid a Zaragoza un trayecto esto ahora lleva unos años unos 3 o 4 puede ser no lo sé por ahí y así que prima entrega a Mecho ahora voy a tirar una horita más me voy a parar hacerme el descanso de tres cuartos de hora voy a tener cuatro horas y pico y voy a entrar ahí a kilómetro 112 en área de servicio para dejar esto luego tengo otra entrega en Mecho que tengo que hacer hoy le surge mucha prisa y le he dicho a mi jefe en cualquier hora o cuando le hago ya me descarga vamos a ver ya estamos por Toremocha del Campo la preferida mía área de servicio kilómetro 117 y queda poquito para llegar al destino a la segunda descarga ahí enfrente se ve una publicidad de una gasolinera y esta es la estación preferida mía Navarro es la parte de Zaragoza ahí se ha hecho una área nueva de servicio en 112 se es más nueva dicho en otro video del tramo de toda la carretera esta de Zaragoza Madrid es la última que se construyó creo que tres años como ha dicho cuatro o puede ser por ahí por ahí por ahí sí ahí mismo mira me pone la salida a mil metros va a tener que esperar porque me ha dicho hablé con no lo sé el jefe supongo yo este punto y me ha dicho que de las dos a las tres el personal se se va a comer se va a comer entonces y va a volver a las tres yo me acerco ahí el punto donde me ha dicho voy a preparar a abrir la lona a preparar y lo voy a esperar a Algora a Algora me lleva para Algora y por ahí vamos la gasolinera el cambio de sentido publicito publicito de la derecha Algora ahí en frente la mano izquierda me ha dicho que hay un edificio blanco ahora vamos a verlo y creo que es de mantenimiento de la derecha de la derecha de la derecha creo a ver ah a ah a a a a a han hecho descaso unas cuantas veces ahí solo como han dicho la costumbre a ver que por ahí bueno, bueno, bueno chicos, chicas, amigos, amigas seguidores ya lo tenemos, han descargado soy hecho tres y medio y bueno tardó un pelín porque he ampliado la hora de mesa venga vámonos para Madrid que queda me queda una entrega una de hacer más han grabado ahora vas a verlo vosotros ahí con todo el paquete no lo sé la que lo está utilizando los chicos no habla español bien mimido idioma ya estoy fuera de la tercera entrega de hoy vamos vamos a buscar un sitio para dormir para empezar manejar así que ahí se ha ido bien como han dicho a veces te vas con mucha prisa y cuando llegas te dice espera ahí contrario llegas me da omoe y rapidito rapidito es la cinco y veinti minutos muy bien muy bien vamos a hacer un descanso mañana empezó la cinco y mañana surprise llevo dos entregas aquí y una aloe y estoy vacío a ver que me va a esperar luego hay un poco complicado para dormir en una caeca al final tiene una rotonda y cerrada no se puede salir a veces estoy durmiendo misma rotonda o por ahí a ver no lo sé cómo está el tema es temprano y así que yo creo que vamos a encontrar voy a encontrar el sitio si llegas un poco más tarde es difícil entonces ahora yo creo que sí es malo que haya coches de los trabajadores camiones cada uno como puede a ver que ahora giramos de la izquierda y vamos a ver qué tenemos que pache a ver a ver que yo estoy por ahí siempre por final me busco siempre a ver si tengo suerte hoy ahí parece un sitio no coche ahí puede ser que va a caber me voy al final si encuentro ahí al final si no vengo a dar la vuelta porque aquí también y me parece que al final no hay mucho sitio vamos a verlo la media de la rotonda los dos coches ahí ahí creo que me voy a quedar si si no ahí mismito al lado del ford este blanco así vamos buenos días buenos días ya estamos por Madrid con un reparto hecho y han hecho una recogida en Campanilla ayer de noche como hemos visto han aparcado han dormido ahí y esta mañana a las 5.10 me ha dado paso han descargado rapidito han ido la segunda entrega y se ha ido todo bien así que han empezado a cargar han empezado a cargar y primera la carga la han hecho primera parte de la carga la han hecho en Campanilla del Campo ahora subimos el norte del Madrid a Alcobendas Alcobendas un distribuidor vamos a recoger otra parte y luego la última parte la Leganés así que voy a tocar el norte norte del Madrid buenos días buenos días ya han terminado de cargar rapidito ahora salimos de Alcobendas y bueno hay un poco la rampa y complicado para salir poco a poco vamos a salir dirígete hacia el nordeste porque por allá han salido entonces tiene que salir gira a la izquierda hacia calle de San Rafael gira a la derecha hacia carretera a pegarlo la valla todo lo que puedo eso 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 es un poco rascando todo ya ya estamos ya estamos único que ahí se sale un poquito la rampa está más da más da más va bien así señores señoras amigos amigas que estamos por Alcobendas a ver si pillamos un sitio de salida madre mía madre mía ya está ya estamos ya estamos ya estamos y ahora y 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 madrid burgos a1 un porsche un porsche sport 9 y y y ya No había resumido. Los revoluciones. Ahí estuve años atrás, creo que el año pasado también, a este cliente a recoger. Ahí tenemos top. Y ya tenemos el corazón del Madrid enfrente. Enfrente tenemos el corazón del Madrid, señores. Qué bonito. A ver. 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 Está, señores. Bonito Madrid. A ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos por M30! ¡Ay! ¡Parece que se han montado un poco a Tascou! ¡Suscríbete! Bueno, se circuló bastante bien Y por M30 como se ve Y por M30 como se ve Anillo M30 es anillo más pegado del Madrid Más cerca M30 del Madrid señores M30 del Madrid señores El Madrid bonito Consultats restricciones Es una hora muy ligera 11 y medio Y por esto el tráfico es tranquilo Porque la hora en punto por ahí No me atrevería yo A meterme Por ahí son atascos En 30, 40 Y siempre lo busco por M45 M50 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 ¿Cómo se monta señores? Mira, empieza a tres Me queda un poquito y voy a salir yo también Creo que por cuarenta y dos Este es Madrid, no sé no es El más cercano Anillo Del capital Ahí va esta Me toca a mí Gordo Bartoledo a cuatro Una mil metros Aquí empieza Prohibido camiones Y a altura de cuatro metros y medio Siete y medio y... ¡Ah! Dentro de seiscientos metros Ahí va A la derecha En la bifurcación Para continuar con América La madre Sigue las señales de Argentina Estuvo Aquí para adelante Mirad vosotros Que pone Prohibido camiones Siete y medio y altura Y seguimos por M30 ahí ¡Ah! 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 Por ahí Ahí está Bueno Un misterio que es más fácil para ir Música Música Cuatro y medio, cuatro noventa Música Música Tom Música 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 M40 Música 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 Música